Vengo a ver una linda morena Que me trae arrastrando los pasos Ella puede curar esta pena Con tenerla un momento en mis brazos Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí, que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores Firmaría su sentencia de muerte Me va a ir arrastrando los pasos Y gastando los bebés Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí, que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores Firmaría su sentencia de muerte Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando y es grande mi urgencia Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Aquel amorcito que supo quererme Y que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que no haya rencores No me canso de contemplar tu retrato Me imagino que te tengo aquí conmigo Y es por eso que lo beso a cada rato De ese modo siento un poquito de alivio Por las noches cuando duermo veo tu imagen Y en mis sueños tú te me desapareces Me despierto siempre te busco a mi lado Y mi angustia y mi pasión más y más crece Donde quiera que te encuentres vida mía Nunca olvides que mi amor te está esperando Que aunque lejos tú te encuentres todavía Que regreses mi alma ya lo está deseando Para que veas cuanto te quiero Chiquitita No hay consuelo para mi si tú no estás Y mis días son tenebrosos y sombríos No soporto ya esta inmensa soledad Por favor regresa ya dulce amor mío Por las noches cuando duermo veo tu imagen Y en mis sueños tú te me desapareces Me despierto y siempre te busco a mi lado Y mi angustia y mi pasión más y más crece Donde quiera que te encuentres vida mía Nunca olvides que mi amor te está esperando Que aunque lejos tú te encuentres todavía Que regreses mi alma ya lo está deseando Música Morenita de ojitos negros Música Yo quisiera tenerte en mis brazos Para demostrarte cuanto te quiero Música Chiquitita tu pelo es tan largo Cobijarme con el que he deseado Me paso las noches gritando tu nombre Me traes tan brujador Música Ay chiquita ya vente conmigo Ya no aguanto más tiempo sin verte El vivir sin tu amor ya es castigo Chiquita de mi alma ven para quererte Música Yo quisiera mirarme en tus ojos Música Música Y moldear ese cuerpo bonito Y ese lunarcito que hay junto a tu boca Música Y de paso robarte un besito Mi amor sabes yo lo necesito Cuando estoy contigo me muero de ganas Como también en tus ojos Como también todos Ay chiquita ya vente conmigo Ya no aguanto más tiempo sin verte El vivir sin tu amor ya es castigo Chiquita de mi alma ven para quererte Música 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 Ya me cansé de estar sin ti Ya me cansé de estar solito Música Música Ya no soporto estar sin ti Dímelo ya corazoncito Música Música Dime si no me quieres Para no vivir con ilusiones Música Quiero tu sinceridad Tu honestidad No quiero más desilusiones Música Si me correspondieras Serías la dueña de mis noches Música Serías mi adoración Y ya no habría más reproches Música Dime si no me quieres Para no vivir con ilusiones Música Quiero tu sinceridad Tu honestidad No quiero más desilusiones Música Si me correspondieras serías la dueña de mis noches Música Música Serías mi adoración Y ya no habría más reproches Música Música Dime si no me quieres Para no vivir con ilusiones Música Quiero tu sinceridad Tu honestidad No quiero más desilusiones Música Música Te necesito tanto amor Como la luna Sol Como el agua La vida Música Tú eres mi adoración Mi aliento Mi luz Eres un amor Eres toda mi vida Música 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 Las cosas sucedieron inesperadamente Capricios del destino que tenían que pasar Se unieron nuestras vidas con un amor inmenso Que pocos en el mundo se lo han podido dar Cruzamos las miradas tan solo un instante Con eso fue bastante para poder traer Que estábamos marcados el uno para el otro Y que ese gran momento tenía que suceder Sin preguntarme nada me diste tus caricias Sin pedir nada a cambio tú te entregaste a mí Yo era desconocido ladrado de tu cariño Pero me he dado cuenta que te amo solo a ti Cuando el amor es grande no sobran las palabras Fue el caso de nosotros y de otros muchos más Que se han enamorado hacia primera vista Que se han jurado amarse hasta la eternidad Cruzamos las miradas tan solo un instante Con eso fue bastante para poder saber Que estábamos marcados el uno para el otro Y que ese gran momento tenía que suceder Sin preguntarme nada me diste tus caricias Sin pedir nada a cambio tú te entregaste a mí Yo era un desconocido ladrón de tu cariño Pero me he dado cuenta que te amo solo a ti Y que esa gran momento tenía que suceder Y que esa gran momento tenía que suceder Y que esa gran momento tenía que suceder Sin preguntarme lo que querían saber Ay amor, mi amor, cuánto te quiero Nunca imaginaba amar así Eres en mi vida como un sueño En el sol podueño despertar no quiero Así soy feliz No puedo apartarte de mi mente Solamente estoy pensando en ti Si no estás conmigo quiero verte Bendita es mi suerte porque al conocerte acabo mi sufrir Llegaste a mi vida y mi soledad Dolor y tristeza han quedado atrás Eres mi destino, luz de mi camino, mi amor de verdad Por esa ternura que tú me das No te dejaré de querer jamás Eres mi alegría, trajiste a mi vida la felicidad Cuánto necesito tu cariño Tus besos y el calor de tu piel No te vayas nunca, te lo pido Quédate conmigo, mi amor y mi abrigo siempre te daré No puedo apartarte de mi mente Tú eres la razón de mi existir Si no estás conmigo quiero verte Bendita es mi suerte, bendita es mi suerte Bendita es mi suerte porque al conocerte acabo mi sufrir Llegaste a mi vida y mi soledad Llegaste a mi vida y mi soledad Dolor y tristeza han quedado atrás Eres mi destino, luz de mi camino, mi amor de verdad Por esa ternura que tú me das No te dejaré de querer jamás Eres mi alegría, trajiste a mi vida la felicidad Yres mi alegría, trajiste a mi vida la felicidad Te fuiste de mí Dejando mi pecho roto en mil pedazos Y herido el corazón No te importó mi llanto No te importó el cariño Y aquel amor tan grande que Dios nos regaló Dejaste a mi vida Llorando un mar de penas, tristezas y amarguras Por tu maldito amor Hoy quieres regresar Y ahora para qué La herida ya sanado La herida ya sanado Mi pecho ya olvidado Ya tengo otro querer No quiero que regreses No quiero que regreses No quiero verte más Tú para mí no existes Tú para mí no existes Tú para mí estás muerta No vuelvas nunca más Tú te lo ganaste sin grata 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 Llorando un mar de penas Llorando un mar de penas, tristezas y amarguras Por tu maldito amor Hoy quieres regresar Hoy quieres regresar Y ahora para qué La herida ya sanado Mi pecho ya olvidado Ya tengo otro querer No quiero que regreses No quiero verte más Tú para mí no existes Tú para mí estás muerta No vuelvas nunca más Así te quiero yo Inocente y sencilla Ocupas un lugar Importante en mi vida Yo necesito amar Tú me amas sin medida Te quiero de la vida Si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoño Donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Me da miedo perderte Grita mi corazón Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que serías mi presente Que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Lo supe desde ayer Que serías mi presente Me da miedo perderte Grita mi corazón Me dicen el chavo alegre Yo no lo puedo negar Música Vengo a pasearme a mi tierra Cada año en la navidad Me gustan mucho las hembras Esa es la pura verdad Música De la unión americana Salí muy de madrugada Música Con rumbo hacia la frontera En mi troca colorada Pasando varios estados Sin preocuparme de nada Música No se me agüiten carnales Música Que vengo bien decidido Música A llevarme una morrita A los estados unidos Es un sueño Que yo tuve Los demás Ya están cumplidos Música Me gusta pasear Me gusta pasear con todas Yo no desprecio a ninguna Música Mis caricias son sinceras Como la luz de la luna Gastando billetes verdes Yo pa' que quiero fortuna Música Me dicen el chavo alegre Música Yo no lo puedo negar Música Me gusta tomar cerveza Y unos tragos de mezcal No se me agüiten carnales De brillantes Música 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 Por tener La miel amarga De tus besos Música Hoy se tiene Que arrastrar Mi dignidad Música Por piedad Por compasión No me desprecies Me moriría sin tu amor No me abandones Música Música No por Dios No te me vayas Te lo ruego Música Que en la vida Como un perro Pasaré Pasaré Música Sin hablarte Sin llorar Sin un reproche Siempre he tirado a tus pies De día y de noche Música Música Por tener La miel amarga De tus besos Música 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 Hoy se tiene Que arrastrar Mi dignidad Música Por piedad Por compasión No me desprecies Música Me moriría sin tu amor Música No me abandones Música No por Dios No te me vayas No te me vayas Te lo ruego Música Música Que en la vida Como un perro Pasaré Música Sin hablarte Sin llorar Sin llorar Sin un reproche Música Siempre he tirado a tus pies De día y de noche Música Siempre he tirado a tus pies De día y de noche Música 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 Me dicen el mal nacido Lo dicen de pura envidia Yo no ando con medias copas Bien llenas que me las sirvan Al que no le gusta el gusto No sabe gozar la vida Música Hay mujeres que me odian Porque no les echo un lazo Pues yo no soy adivino Para que les haga caso Si quieren tener la dicha Las espero aquí en mis brazos Música El rico que me presume Me lo paso por abajo No sabe gozar la vida Se la pasa trabajando Mientras yo me ando paseando Para arriba y para abajo Música 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 Me gusta el vino y las flores Ciudades y rancherías Mujeres de las mejores Y a nadie le tengo envidia Como no me falta nada Todo tengo en esta vida Música Música Y digo que tengo todo Aunque vivo en la pobreza Para ser feliz en la vida No necesito riqueza Con lo que tengo me basta Lo demás no me interesa Música Música Mientras yo me ando paseando Para arriba y para abajo Música 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 Eres lo que tanto esperaba Lo que mucho deseaba Estar cerca de ti Música 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 Nunca dejaré de quererte, y si viene la muerte, que nos lleve a los dos Nunca dejaré de quererte, y si viene la muerte, que nos lleve a los dos Nunca dejaré de quererte, y si viene la muerte, que nos lleve a los dos Nunca dejaré de quererte, y si viene la muerte, que nos lleve a los dos Nunca dejaré de quererte, y si viene la muerte, que nos lleve a los dos Nunca dejaré de quererte, y si viene la muerte, que nos lleve a los dos Que nos lleve a los dos Que nos lleve a los dos Oh, 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 oh Por fin me ha llegado el amor Por medio de ti, ya mi corazón, se siente feliz Mi vida no tenía sentido, antes que llegaras, vivían los días, no más por vivir Que lindo es gozar de tu hermosura, sentir que tu me amas con ternura Tenerte es lo más bello de la vida, eres el fruto de la gloria y el amor Tenerte es lo más bello de la vida, eres el fruto de la gloria y el amor Sin ti no podría vivir, si me falta tu amor Esta vida sin ti, mejor sería morir Mi vida no tenía sentido, antes que llegaras, vivían los días, no más por vivir Que lindo es gozar de tu hermosura, sentir que tu me amas con ternura Tenerte es lo más bello de la vida, eres el fruto de la gloria y el amor Tenerte es lo más bello de la vida, eres el fruto de la gloria y el amor Tenerte es lo más bello de la gloria y el amor Tengo un ritmo caliente, guapa, yo soy movidito Para llegarle a la pista y de la fiesta disfrutar Con ritmo y alegremente quebo ver las caderitas Si todos están de ambiente ni me canso de tocar A las chicas de ahora les gusta la pachanga Para que la disfrute yo les toco mi charanga A mi como me gusta y me llena de emoción Pero es como se mueve cuando suena mi acordeón Música 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 Me gusta ver a las chicas cuando se ponen de ambiente Les toco ritmo caliente y todas salen a bailar Las pasas ven más bonitas y coquetas al moverse Y sus movimientos sexy todos queremos mirar A las chicas de ahora les gusta la pachanga Para que la disfrute yo les toco mi charanga A mi como me gusta y me llena de emoción Pero es como se mueve cuando suena mi acordeón Música Somos dos rivales que se ama Que no pueden ser felices Nuestros corazones se reclaman Sobre todo lo imposible Otro es el dueño de tu vida Y no puedo hablarte ya Por la forma con la que me miras Hoy por ti celoso estás Ahora se prohíbe que me hables Que me mires Que ya dejes mi amistad Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices nunca ya Música Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices Música Nuestros corazones se reclaman Sobre todo lo imposible Música Otro es el dueño de tu vida Y no puedo hablarte ya Música Por la forma con la que me miras Música Ser felices nunca ya Ser felices nunca ya Música Amor mío Aunque lo nuestro sea prohibido Música Cuando escuches mi canción Recuerda que siempre Siempre te amaré Siempre te amaré Música Ahora se prohíben que me hables Que me mires Que ya dejes mi amistad Música Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices nunca ya Música 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 Tu amor es como fuego de papel Música Música En una llamarada se apagó Música Aquel amor que tu sentías por mi Música Música Muy pronto el cruel destino lo borró Música Jugaste con mi corazón y dejaste en mi Música Mil recuerdos de ti Música Juraste siempre serme fiel Yo no sé por qué Me abandonaste Música Quedaste clavada en mi ser Y así no podré Olvidarme de ti Música Juraste siempre serme fiel Yo no sé por qué Me abandonaste Me abandonaste Música Quedaste clavada en mi ser Y así no podré Olvidarme de ti Música 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 Mi amor puro y sincero te entregué Música Soñaba yo contigo ser feliz Música Tú no me supiste corresponder Música Música Solo promesas falsas recibí Música Jugaste con mi corazón y dejaste en mi Música Mil recuerdos de ti Música Juraste siempre serme fiel Yo no sé por qué Música 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 Y así no podré olvidarme de ti Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se cuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más, y las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, dulce amor que llegaste a mi como tiempo nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más, y las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, dulce amor que llegaste a mi como un tiempo nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Que necesito, que sin ti no podría vivir Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar Que en un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor profundo como el mar Tu amor, amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Tu amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Sabes que, ni Romeo y Julieta Nunca se amaron, nunca se amaron Nunca se amaron como tú y yo Porque tú y yo nos queremos Porque tú y yo nos amamos Con un amor, con un amor Con un amor como nunca existió Oh amor, amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Sin ponerme condición Que te vayas, no eres libre No salta nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón No te sirve, ni un poño la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te das? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te das? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te das? Regálame tu beso a despertar ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja Y en vez de evitar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando En que me equivoque, cómo y cuándo En cada tres palabras digo tu nombre Y es que te amo tanto y no imaginas cuánto ¿Qué más te das? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te das? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te das? Regálame tu beso a despertar ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te das? Regálame tu beso a despertar Que más te das? Que más te das ¿Qué más te das? Que más te das? Que más te das Música Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mi Música También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mi Música Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y hoy solo te queda El hablar de mi Música En mi ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Música Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mi Música Música Si lo hubieras hecho Antes de partir Música Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Música Cuando hubieras tanto, tanto, tanto amor Música Música Y hoy solo te queda Música 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 Te quiero Vida mía Vida mía Yo te quiero Te quiero Vida mía Vida mía Yo te quiero Música 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 Te quiero Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo te quiero Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!